¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí, sembré semillas de amor en tu alma desde niño Las cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó en lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti El amor y muy solo me quedé